Antes el que tenía la capacidad de comprar su torito pero no un torito muy enrasado, ahora no verdad, ahora gracias a Dios verdad que viene este proyecto y a las personas verdad que apoyaron este proyecto pues ya los pequeños productores van a tener sus buenas vaquias y sus buenos toros. Gracias Comandante, hoy nos manda una genética buena para producir pues y es un gran logro. Esto es gratuito, no hemos pagado nada, están los de viviendas, está el proyecto del hospital, está el proyecto de inseminación de cerdos también. Como dice el dicho, lo que está a la vista no necesita de antioces, podemos ver el camino que tenemos de Managua hacia Ciud, la Rosita, cómo va eso progresando, mire ese es un futuro grande y ningún otro gobierno lo ha hecho pues sinceramente le digo. Que sigamos apoyando para seguir viendo los beneficios que tenemos con el gobierno.